Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que encontré, si pudiera quemar las almas que usé, no dudaría, no dudaría volver a reír. Prometo ver la alegría, y es que al final de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia... Prometo ver la alegría, y es que al final de la experiencia, no dudaría volver a reír. Prometo ver la alegría, y es que al final de la experiencia, no dudaría volver a reír. Prometo ver la alegría, y es que al final de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia... Prometo ver la alegría, y es que al final de la experiencia, y es que al final de la experiencia, no dudaría volver a reír. Prometo ver la alegría... ¡Gracias! Prometo ver la alegría... Prometo ver la alegría, y es que al final de la experiencia, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta siempre! ¡Gracias!